Vamos a hacer la Chi. Abrir y cerrar. Por favor, va a dirigir entonces el Lien Seng Chao. Sentarse derechos. Cuerpo reguido. Si alguien quiere estar acostado también, vamos a crear entre todos nuestro campo de Chi. Cerramos los ojos. Elevamos Pai Hui. Retraemos el mentón. Una bella sonrisa pequeña en la cara. Cerramos los ojos. Y observamos el interior. Escuchamos el interior. Observamos el interior. Sentimos. Toda la cabeza se relaja. Cuando la cabeza se relaja, la mente se aclara. Relaja todo el interior de Chi. Siente el cuello. El cuello se relaja. La mente va a través del pecho. Despacio, inspiramos. Despacio, inspiramos. Exhalamos. 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 los pulmones, las mamas se relajan, la mente va a través del abdomen, el abdomen se relaja, sentimos la espalda alta y la espalda baja, la mente siente el espacio y todo se llena de chill, se relaja, espalda alta y espalda baja, toda la columna se relaja, siente los miembros superiores, hombros, brazos, manos, se relajan, siente las piernas y los pies, se relajan, la mente observa todo el cuerpo, cuando observa todo el cuerpo este ser relaja, todo el cuerpo es como una bola de chi, como una bola de chi, sentimos el universo, todo el cuerpo es de chi, y se abre, todo alrededor y hacia el universo, desde el interior al exterior, todo el cuerpo de chi se funde, con el universo, ahora sentimos el interior, todo el universo, todo el universo, todo el chi universal, en el interior de todo el cuerpo, el chi universal está en el interior, nutriendo todo el cuerpo, siente el interior tranquilo, siente el interior tranquilo, la mente siente que el cuerpo es de chi, expandiéndose en el universo, expandiéndose en el universo, expandiéndose en el universo, sentimos el interior, sentimos el interior, todo el cuerpo se transforma más profundamente en chi, el interior, el interior es vacío, nuestro campo de chi, nuestro campo de chi, nuestra mente se funde, con el campo de chi, con el campo de chi del doctor Pan, corazón, corazón a corazón, información a información, ahora nuestro campo de chi, nuestro campo de chi es muy fuerte, sentimos el interior, sentimos como el campo de chi, rodea todo el cuerpo y a la vez nutre el interior, todo el cuerpo se ha vuelto a un estado, vacío pero no vacío, todo se ha vuelto a un estado de chi, todo se ha vuelto a un estado de chi, todo está en un estado de chi, toda la mente y todo el cuerpo, sentimos que nos fundimos con el cielo azul, sentimos que nos fundimos con el cielo azul, y el cielo azul se conecta con todo el cuerpo, los pies profundos en la tierra, los pies se funden con el chi de la tierra, el cuerpo se relaja, la mente se expande, ser respetuoso, serenidad por dentro, la mente es clara, la apariencia es humilde, la mente se aquieta, la mente se expande al exterior en el universo inmenso, iluminando profundamente el interior, sentimos que todo el cuerpo se armoniza con el chi universal, todo el cuerpo se armoniza con el hongyuan lington chi, con el chi puro universal, siente como todo el cuerpo está en estado de chi, despacio, toma una bola de chi entre tus manos, frente al pecho, siente la bola de chi, las manos elevan la bola de chi y ahora la abren, abre, rica, 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 siente como todo se reúne en la bola de chi y todo el timón, abrirl, cerrar Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. Cerrar. 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 Abrir. Cerrar. 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 interior a la bola de chi, la bola de chi es muy clara, abrir, se va, masa se va, en el hum, Abre. 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 Abrir, la bola de Chia abarca todo el cuerpo, la bola de Chia abarca todo el cuerpo, reunimos Chia en el cuerpo, vertemos el Chia en el cuerpo, la bola de Chia abarca todo 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 el cuerpo, grandfather abarca todo el cuerpo, la bola de Chia abarca todo el cuerpo, Abrir, todo el cuerpo es una gran bola de chino, cerrar, todo el cuerpo es una gran bola de chino, cerrar, abrir, cerrar, relaja hombros, brazos, siente la bola de chino, y elevamos suavemente la bola de chino, siente que esa bola de chino es clara y pura, y sube por encima de la cabeza, sentimos la bola de chino, relajamos hombros y col, y enviamos la bola de chino a todo el cuerpo, todo el cuerpo está abundante, pasamos la cara, la cabeza en el interior, se hace muy abundante en chi, sentimos el cuello, el chi en el cuello es abundante, conectamos, bajando y sintiendo el pecho, el chi en el pecho, en el corazón y los pulmones, es abundante, suavemente bajan las manos, al interior del abdomen, el chi es abundante en el interior del abdomen, las manos se relajan, sentimos que el chi va a través, desde las manos, desde las manos, desde las manos, desde las piernas, hasta los pies, desde las piernas, hasta los pies, todo el cuerpo, todo el chi en el cuerpo, es abundante, la mente siente todo el cuerpo, desde la cabeza, el cuello, el pecho, abdomen, todo está abundante, lleno de chi, elevamos la bola de chi, elevamos la bola de chi, las manos se relajan, y elevan la bola de chi, y elevan la bola de chi, para hacer abrir y cerrar, en frente al pecho, sentimos ahora que subimos, al tantien superior, sentimos yin tan, yu chen, y pai hui abiertos, toda la cabeza se relaja, sentimos el tantien superior, en el tantien superior, en el tantien superior, en el tantien superior, en el tantien superior, abrim, 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 El Tantien Superior se abre en el Universo y reunimos el Chi Universal. El Tantien Superior se abre en el Universo y se abre en el Universo y se abre en el Universo. El Tantien Superior se abre en el Universo y se abre en el Universo. El Tantien Superior y el Chi Universal se abre. El Tantien Superior se abre en el Universo y se abre en el Universo. El Tantien Superior se abre en el Universo y se abre en el Universo. El Chi es abundante en el Tantien Superior. La mente observa el interior. El Tantien Superior se abre en el Universo y se abre en el Universo y se abre en el Universo. El Chi en el Tantien Superior es abundante. Las manos bajan despacio al Tantien Medio. Sentimos el Tantien Medio. Respira. Respira suavemente. Siente. Siente. Siente tapar y el interior del Tantien Medio abrir. Siente tapar y el interior del Tantien Medio abrir. Siente tapar y el Tantien Medio abrir. Siente tapar y el interior del Tantien Medio abrir. Abrir. Salvar. Abrir. Abrir. Salvar. Abrir. 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 y cerrar abrir cerrar el chi en el tantien medio es abundante el chi en el tantien medio es abundante abrir cerrar abrir cerrar siente el tantien medio es abundante el chi en el corazón y en los pulmones abrir cerrar el chi en el tantien medio es abundante observamos el tantien medio el interior es vacío pero no vacío nutrimos el interior las manos se relajan y bajan despacio al interior del abdomen sentimos el tantien inferior el abdomen se relaja en el tantien inferior tu chi y mi men juntos sentimos y abrimos todo junto cerrar cerrar cerramos y sentimos el interior observamos el tantien inferior observamos el tantien inferior abrimos cerrar 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 sentimos un chido universal reuniéndose en el tan tiene inferior abrís, cerrándose, abrís, 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 abrís abrís, 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 abrís abrís, 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 abrís. Si es abundante en el tan tiene inferior, abrís, abrís, abrís. Abrís, abrís. Abrís, 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 abrís. El Tantien inferior sigue aquí. El Chi del Tantien inferior va a todo el cuerpo. Relaja los hombros, los brazos y manos. Las manos elevan la bola de Chi. La bola va con todo el cuerpo. El interior es tranquilo y claro. Todo el cuerpo de Chi es abundante en Chi. Ahora sentimos nuestra cabeza. Sentimos el Chi en la cabeza. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Relaja hombros y codos. Sostén la bola de Chi. El Chi es abundante. El Chi es abundante. Y se convirtió en el cuerpo. Ahora sentimos el Chi. Ahora sentimos el cuello. El Chi y la sangre fluyen bien en el cuello. Todas las funciones son normales. Todas las funciones son normales. Ahora sentimos que el cuello se ha vuelto muy fuerte. El Chi es abundante. El Chi es abundante. El Chi es abundante. El Chi es abundante. Y la buena información en nuestro potente campo de Chi está en el pecho. Dentro del corazón y los pulmones. La mente está en el cuerpo. La mente está muy clara en el interior. La mente está muy clara en el interior. El Chi es abundante. El Chi en el pecho es abundante. El Chi en el pecho es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. El corazón y los pulmones se vuelven fuertes. Ahora sentimos el abdomen. Sentimos el abdomen. Reunimos Chi en el pecho. Reunimos Chi en el interior. El Chi es abundante. El Chi es abundante. El Chi externo es abundante. El Chi saludable es abundante. El Chi saludable es abundante. Adentro, Hongjoan Lin Chi atrae buena información. Ahora sentimos las piernas y pies. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Las piernas y pies se vuelven muy fuertes. Muy fuerte y el Chi en el interior nutre piernas y pies. Ahora sentimos hombros, brazos y manos. Reunimos Chi en hombros, brazos y manos. El Chi es abundante. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Ahora observamos todo el cuerpo. Sentimos que todo el cuerpo está lleno de Chi universal y buena información. Y nuestro claro, grande y fuerte campo de Chi está todo en el interior. El Chi nutre todo el cuerpo. Y nuestro potente cambio de campo de Chi nutre todo el cuerpo. Todo el cuerpo se ha vuelto saludable. Todo el cuerpo se ha vuelto fuerte. Relájate. Relájate. Relájate todo el cuerpo. despacio las manos elevan la bola de Chi al Dan Tien inferior en el interior vertemos el Chi cubrimos Tu Chi nutrimos el Chi con tranquilidad todo el cuerpo no hay Chi y todo el universo en el interior se convierte en el mismo Chi tiene más Chi y el Chi universal se vuelve el Chi del propio cuerpo el cuerpo se relaja el cuerpo se hace más y más fuerte enviamos buena información cada uno a sí mismo yo soy muy saludable yo estoy contento contenta enviamos potente información a la familia enviamos esta potente información a todos nuestros amigos a todos nuestros amigos en el Chi y enviamos esta buena información a todos los profes la mente siente todo el cuerpo separamos las manos a los lados relaja todo el cuerpo relaja todo el cuerpo y mueve todo el cuerpo gira el cuello las muñecas la columna y todo el Chi y la sangre fluyen bien 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 abrimos los ojos despacio gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos